Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo video, esta vez jugamos con el Nissan Blanco, le hemos pintado blanco, blanco, blanco enterito Como sería más o menos pintado de la tienda, ¿no? Habría solo el borde y tal, pero bueno, esto es lo que sería el Nissan Blanco pintadito Y bueno, pues me apetecía ponerme un Nissan Blanco, porque es que mucha gente me está preguntando últimamente si va a salir de la tienda Y la verdad es que hay posibilidades de que esto pueda llegar a suceder, así que como están bastante interesados Pues digo, voy a hacer una partita con el Nissan Blanco, obviamente, cuando suceda, si es que acaba sucediendo El Nissan estará pintado de otra forma, ¿vale? Es decir, solo estará los bordecillos y tal, pero bueno, para que hagas una idea como sería el Nissan Blanco, ¿vale? La verdad es que es bastante bonito, así que esperemos que le acaben añadiendo a la tienda por un precio baratito como el Dominus por lo menos Y así poder disfrutar de este gran coche Estamos jugando en 1700, si no me equivoco, bueno, la partida igual es de 1600, pero nosotros estamos en 1700, así que estamos jugando un poquito las partiditas Estamos viendo a ver qué tal, de hecho acabamos de ganar la anterior, la de calentamiento, por así decirla, a ver si la mete él No la va a meter él, pues yo tampoco puedo, así que vamos a ir para atrás, que entre él Mmm, el turbo este del medio la había dejado para él, para el compañero que bajaba conmigo, pero al final no ha ido nadie Vamos a tirar directamente a portería, nuestro compañero no nos ha dejado rematar, pero al final había alguien ahí, un palomero, un delantero, un... ¿cómo queréis llamarlo? Que al final ha conseguido cazar, pero yo le iba a tirar mejor, yo le iba a tirar mejor, al final ha salido ese balón del pincho Pero bueno, compañeros, ahí lo veis chicos, 1732, 1782, 1720, 1701, todo el mundo más o menos con 1700, así que es una partida de 1700 Y bueno, de momento, pues chicos, sigo vivo aquí, en este rango, sigo vivo, parece mentira, la verdad que he mejorado bastante, las cosas como son A ver, son 50 puntos de la anterior temporada esta, pero se notan, se notan, se notan Así que bueno chicos, como digo, partida de 3 vs 3, ya sabéis, rotación, juego rápido, explotar, mover el balón si no se puede tocar Por ejemplo, aquí hay que moverlo, ¿veis? Porque sabía que le iba a dar y mis compañeros se acaban de despejar, se acaban de hacer un doble commit Así que entonces, es normal, siempre mover el balón, ¿vale? Aunque os vayan a explotar, aunque no sea para el lado que vosotros queríais Siempre hay que mover el balón, ¿vale? De los consejos que doy siempre, en 3 para 3, que es el modo que yo focuseo, así que ahí os puedo dar bastantes consejitos Vale, estoy en medio, me tiene que dar el pase, no sé si lo va a poder, vamos a dejar que suba él Suben los dos, él está arriba, ahora él tiene que entrar, el otro tiene que estar bajando ya para que yo pueda subir Muy bien, ha bajado por la izquierda, nosotros tenemos que ir a tapar, el otro está a la derecha para poder dar un pase, ahí va Se va a girar, dejamos subir al de atrás, a ver si sube ya Vale, como tiene turbo, tendría que ser suya y llevársela fácil, no, me la va a dejar a mí Porque él cree que yo tengo turbo, pero no he podido coger porque justamente me he ido al lado que habían robado He conseguido ir a dos balones, ahora sí que debería darme tiempo, no va a haber, alguien ha robado aquí atrás Vamos a ver si no la liamos mucho Este pequeño inconveniente del turbo, nos vamos a anticipar a él Pasa que el balón no ha salido justamente donde queríamos, pero si nos hemos anticipado Robamos aquí, explotamos al que vuelve suyo Si sacamos balones por oportunidad buena, vamos a tirar fuerte sin más Robamos otra vez turbo, nos llevamos otra vez el balón, la hemos puesto Robamos todo esto de aquí para que no puedan atacar ellos con turbo, solo pueden coger uno de ellos dos Él tiene que salir ya, porque yo ya estoy en portería Otra más, que te ha caído al lado Y yo me quedo aquí esperando, ahora es mía Bueno, se ha tirado él, pero esa no era suya Vale, esa es tuya, pues dar un pasamiento y pues directamente Un tiro directamente Vamos a dejar que vaya él, esperamos aquí a ver si sale esto No va a salir, bien cubierto, me ha cubrido muy bien Vale, vamos a ir para atrás, buen tiro ahí suyo, va a subir arriba Vamos a hacerlo en dos toques Ahí estamos, y para adentro, vale Tenía mucho turbo, he visto que tenía espacio Entonces he dicho, mira, el primero, como se va muy arriba, lo controlo Y el segundo ya le meto un pepo, vale, a 93 que ha metido al final Y me ha intentado bumpear, no sé si el de mi equipo, habrá sido el otro, imagino Ahí me ha intentado bumpear Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario Ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción Igual ha sido uno de mis compañeros, pero no, no, creo que ha sido un coche rojo, así que no creo Bueno, seguimos el partido chicos, van a mitad de medio No, la va a dar, perfecto Vamos a aguantar aquí y a ver dónde sacan el balón Somos nosotros los que tenemos que entrar a esto Si podemos darla, mejor Si no podemos darla, pues no pasa nada Pero hay alguien detrás Eso, tiene que cortarlo Bien cortado Tengo que seguir yo rapidísimo a portería Porque soy el que me toca ahora Va afuera Voy para allá súper rápido, pero no tengo mucho turbo Hago como que voy a ir Ahora entro Se acaba saliendo bien la jugada Dámela No hay problema, no hay problema Era fácil, lo que pasa es que se ha liado él No se la esperaba igual que yo fuese a darme ese pase Pero simplemente era dar un toque Un toque, un toquecito Un pequeño toque Vamos a ir hacia el medio Recordar que cuando el balón sube arriba Pero da en la esquinita Donde justamente hace el giro Donde se halla la curvilla El balón no sube arriba directamente Sube un poquito al medio, ¿vale? Así que siempre hay que ir hacia el medio Voláis muy arriba Porque va arriba Pero también acordaos que al darle la curva Va hacia el medio Que hay mucha gente que se come ese balón Así que no, 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 no Eso no se puede permitir Vamos a ver si mi compañero acaba entrando Perfecto, estoy en el medio Con que subas por la pared Aunque no tengas turbo Me la puedes dar Ha tirado directamente a portería Ahora que sí Nosotros vamos a intentarlo Tampoco nos lo acabamos comiendo Va a cortar Muy buen corte La vamos a mover aunque sea Por tocar me tocaba Pero mi compañero podía haberla sacado en dos toques Entramos ahí Para no facilitárselo Cogemos turbo Nos colocamos a la cola La famosa cola de portería La tienes que dar tú No la líes Cortamos Perfecto Otra más Fuerte, 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 fuerte Que quedan 10 segundos Ese balón tiene que ir para otro lado Ya Cogemos los mini turbos Porque no hay de los pequeños De los grandes Cortamos La vamos a tirar mal Pero bueno, no pasa nada Y GG Pues eso Partidita con el Nissan Blanco La acabamos ganando MIPs Y acabamos subiendo a 1714 puntos Así que venga Nos vamos para arriba Ya veis Rotación Entendimiento de juego Posicionamiento Saber dónde están los jugadores Compañeros Dónde están los rivales Cuando te toca Cuando te toca Y sin necesidad de Flip Reset Masty Flix O cositas así Se puede subir a Gran Champion Obviamente que sepáis Que ya estoy practicando No tenéis la serie De mecánicas Que estoy enseñando ¿Vale? Que estoy subiendo Que estoy haciéndolo con Freestylers Y demás Yo estoy aprendiéndolo también Así que en cuanto pueda Pues en cuanto lo masterice Podré incluir alguna mecánica De las que estoy subiendo tutoriales En los vídeos ¿Vale? Pero todavía Ahora mismo 1700 Que es mi máximo rango No puedo incluir a un Masty Flix Aunque de entrenamiento Ya me van saliendo Los Flip Reset también Pero no me veo capacitado todavía Para intentarlo aquí ¿Vale? Así que nada chicos Vamos a intentar jugar una partida más Hola muy buenas a todos chicos Estamos en un nuevo vídeo Estamos jugando con el Nissan Blanco Estamos jugando aquí en 1700 puntillos 1714 que tenemos actualmente Y nada Pues estamos aquí Dándole un poquito de caña al Nissan Que imagino que ya habéis visto El gameplay anterior Y bueno Pues vamos a ver Cómo sería este Nissan Blanco Que tendremos próximamente en la tienda O que ojalá tengamos en la tienda Veremos Veremos Esperemos que lo acaben saliendo Sacando Vamos Vamos a dar este balón Simplemente porque venía el portero Ahora se lo damos al de atrás Él solo tiene que empujar la hora Apuntando obviamente No pasa nada Porque hemos seguido de cerca Pero ahora Tiene que estar muy atento el de atrás ¿Por qué? Porque estamos los dos arriba Y sin turbo Él tiene que cubrir bien No entrar ¿Vale? Sino que tiene que cubrir Arriba No la dejamos sacar Tú la tienes que sacar facilillo Se lo va a com... No, no se lo ha comido Cuidadito con eso Muy buena sacada La movemos otra vez Vamos a tapar arriba Vale Que la tengo que sacar por el lado Que no pueda tirar directamente a puerta Muy bien sacado Dos para uno Dos para uno Dale pase ya Fijaos, fijaos el pase Lo estáis viendo ¿Verdad? Vale Yo no puedo entrar Porque están los dos arriba Vale Una vez ya baje uno Que es lo que acaba de pasar ahora mismo Ya puedo entrar Si no Me la juego muchísimo Tiene que ser un balón Que yo sepa que me llevo sí o sí O sea El último hombre nunca puede entrar A no sepa A no se Que sepa que el balón se lo va a llevar sí o sí Vamos a tapar este pase Ha habido demolición No la voy a poder tirar a portería Pero vamos a intentar hacer aquí un doble Al menos para que bote para atrás Qué pena No he visto esa demo hasta el último segundo Y ya con ese último segundo No me ha dado tiempo a apuntar Muy bien visto ese pase a medio Que no tenía ningún sentido Igual de Betso Muy buena, muy buena Son equipo Me ha sorprendido bastante Porque este pase no había nadie en medio Tenía uno detrás Y tenía otro en portería Sin turbo Entonces no tiene sentido O no están hablando O se han comunicado muy mal Normalmente ese pase es cuando te dicen Medio o tal O que estás jugando con extranjeros Con gente que no conozcas Y en ese momento pues tú hayas visto que está Pero dar un pase en equipo Cuando estáis hablando Es una cagada bastante grande Sinceramente Nos adelantamos a este balón Que no lo quería anticipar él La vamos pegando hacia delante Que está ese ahí No lo acaba dando Da igual Nosotros vamos a robar Vamos a explotar a este Hay doble demo Una paga de equipo Se me va a ir por arriba Se me ha escapado a este hombre Portero tiene que entrar a esto Y va a ser gol Vamos a ver Esta jugada pues yo he entrado a esto Este ha intentado llegar también Ha salido el balón rebotado Lo ha despejado mal Y el portero que en este caso El que ha metido gol que era Mezzo Pues no ha podido hacer nada Y yo pues me he quedado ya de lado Que ni he saltado Puede haber saltado por haberlo intentado Pero ya lo veía que no era posible Así que nada Seguimos el partido chicos Se acaba rebotando a medio No hay nadie Voy a intentar el tiro directo A ver si hay suerte Vale Nos acabamos llevando un gol de saque Fijaos ese balón que se acaba comiendo El Tiu Tiu que tiene Tiu 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 1691 puntos Pero se la acaba comiendo Vamos a por más Vamos a salir este balón Va a medio Lo cortamos nosotros Vamos ahí nosotros Otra vez aunque no tengamos turbo La acabamos dando Vendemos presión Pumpeamos a uno Cuidado con esto Porque si se va en el balón Yo estoy arriba Y no tengo turbo No te la comas Muy bien Intento venir lo más rápido posible Entra eso si puedes Va a dar otro paso a medio Ahora si que lo han hecho bien Cuidado con esto La acabamos despejando nosotros Porque el otro iba a controlar Y hacerse seguramente Algún dribbling O alguna cosilla Vale Da un paso a la izquierda Porque aquí hay uno Que la va a rematar un poco raro Ahí está Se la ha dejado a huevo Nosotros vamos a tirar Un pepazo a portería La hemos liado La hemos liado nosotros Porque no era nuestra Pensé Que no iba a entrar La verdad Culpa mía Cuando estoy jugando con Con gente que no estés en grupo Ese balón es del otro O sea No hay pregunta La que hago yo Va a darse un pase Otro a medio Son muy Este equipo es muy previsible ¿Vale? Es muy previsible La verdad Voy a dejar de Voy a ordenarme mentalmente Porque estoy ahora mismo out Estoy fuera en la rotación Tengo que ordenarme Vale Va este Ahora el de la izquierda Y Me tengo que quedar yo abajo Vale Ahora tengo que entrar Porque el otro El que estaba arriba Está en el otro lado Se acaba liando un poquito Bumpeamos a este Le volvemos a bumpear Le explotamos Le hemos metido la paliza del silo Mike Tyson Y acaba siendo gol Bueno Ya sabéis Si podéis Unos puñetazos ahí en portería Sin que se entere el árbitro Y ya está Y ya estaría Está fácil como eso chicos Va a ir el de la derecha Se lo ha notificado Nosotros acompañamos un poquito Esperamos a ver que sale Volamos a eso Pegamos un pepo Bajamos corriendo Eso tiene que ser de este Que va a meter un pepo A la izquierda Muy bien Si estuviese yo ahí Podría haber hecho un redirect Pero estaba bajando justamente Pero es un buen Es un buen pase realmente Vamos a entrar a esto Vamos a tener un pepo Que está muy afuera ese portero Este tiene tiempo Para meterme un pasecito Un buen pase La cort La controlan Así que me voy a bajar yo Para asegurarme Va a entrar él Muy bien Ahora voy a cortar No puedo Esa suya Fácil Easy Ese corte que han hecho Es muy bueno Cuidadito Esa es peligro Aquí hay peligro Se va fuera el doble Vale Pega la fuerte Contra la pared Lo he intentado A ver chicos Nos ponemos Un minutito Hay que controlar Nos explotan Nos están metiendo Toda la presión Que pueden y más Ya nos están campeando Incluso los despejes Seguimos entrando A lo loco Ahora si Necesitamos O una explosión O que alguien Robe turbo a medio Vale También con los pequeñitos Nos puede servir Un despeje Explotar O robar turbo A ver Esas opciones hay Este balón es bueno Este balón nos va a dar tiempo A coger turbito Estoy aquí Estoy aquí Me estás viendo ¿Verdad? No Hombre no Será muy previsible A un tiro flojito Se la robamos Bumpeamos también Robo y bumpeo La vas a dar a medio Regalito 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 No pasa nada O sea tiramos al otro lado Y ya está Golito por aquí Mal despeje Acaban dejando el partido Así que yo creo que Es un GG Y bueno Pues ahí veis Facilito Facilito La verdad que Este partido Ha sido bastante fácil Pero hay que salir De la presión Hay que ir mirando Estos compañeros Otra vez MP Partida seguida Del anterior Y ahí vamos a terminar 1714 Que nos habían dado 10 puntos Y ahora finalmente Pues nos acaban de dar 14 boletillos Que bien Y nos acaban de dar 7 puntos Con lo cual Con estos 7 puntos Nos vamos a 1721 puntos Así que fantástico Chicos Así que nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Espero que os haya gustado Mucho este gameplay Y de verdad Espero que nos saquen Ese Nissan blanco En la tienda Que la verdad que Merece bastante la pena Yo lo voy a comprar Si o si Lo más seguro El Nissan si Porque el Dominus Bueno Al final No soy en Dominus Pero el Nissan me gusta Me gusta más que el Dominus Incluso a veces Entonces bueno chicos Que eso Muchísimas gracias por ver este vídeo Muchísimas gracias por suscribiros Muchísimas gracias por darme apoyo Y muchísimas gracias por todo Como siempre Por apoyar este canal De Rock, Eligen y Dima Español Que la verdad que se agradece un montón El apoyo El like El comentario Cualquier cosilla Es un detalle Así que chicos Un día más Un saludo Y adiós Y adiós